La doctora es catedrática de la Universidad de Zaragoza del Departamento de Ciencias de la Documentación. La doctora ha participado en diferentes proyectos, tanto en su propio país como en el extranjero y participa también con nosotros aquí en el Instituto en nuestro proyecto PAPIT, Usuarios 2.0 de la Información Audiovisual y Textual. Asimismo han colaborado en numerosas instituciones españolas y extranjeras impartiendo cursos y conferencias. Asimismo, actualmente forma parte del Comité Científico de la Revista Interamericana de Bibliotecología, de la revista colombiana, y también es dictaminadora en diferentes revistas, incluyendo la nuestra, que es Investigación Bibliotecológica. Le voy a dar la palabra a la doctora Luisa Orega, que nos va a presentar la conferencia La Biblioteca Universitaria 2.0, Reflexiones para el Debate. Le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo antes de comenzar mi intervención, quisiera agradecer al doctor Calva la invitación mediante la cual estoy aquí, y también al Instituto. Es un placer venir de nuevo a esta institución y reencontrarme con compañeros y amigos desde hace ya mucho tiempo. Les agradezco mucho la asistencia de todos ustedes. Esta conferencia, cuando el doctor Calva me invitó a intervenir en este encuentro, yo pensé que, ¿qué podría aportar? Mi trabajo de investigación se centra sobre todo en bibliotecas, pero sobre todo en bibliotecas universitarias. Y mi línea de investigación que he desarrollado durante muchos años es teoría de la biblioteconomía y teoría de la biblioteca. Entonces, se me ocurrió que podía dictar una conferencia que reflexionara, que trajera aquí en el más puro estilo 2.0 una serie de reflexiones que pudiera intercambiar con ustedes y que todos juntos pudiéramos enriquecerlas y sacar algo nuevo. Entonces, me centré en unas breves reflexiones que es lo que quiero presentar a ustedes sobre todo. Claro que, en primer lugar, para llegar a ellas, voy a centrarme en la web 2.0 muy brevemente, la biblioteca 2.0 y la biblioteca universitaria más concretamente, y luego ya les presentaré a ustedes para el debate estas reflexiones. Bueno, en primer lugar, hay que decir que los estudios sobre la web 2.0 son numerosísimos. Ustedes conocen, aquí, ayer tuvimos ocasión de hablar de la web 2.0 y constatamos que es algo que preocupa, que hay mucha información, etcétera, etcétera. Yo he elegido aquí una definición sacada de un diccionario que a mí me parece que define muy bien la web 2.0, de las muchísimas definiciones que hay. Dice, una segunda generación de contenidos web creados, nosotros añadiríamos también, por los propios usuarios de Internet y puestos a disposición de los demás por medio de herramientas que permiten compartir contenidos en la web, como son las wikis, blogs o redes y medios sociales. Esa sería una de las tantas definiciones que nos podrían introducir en la web. Bueno, también todos ustedes saben que el término web 2.0 nació en una sesión de trabajo entre dos empresas que habían sobrevivido a la burbuja.com, a la llamada burbuja.com y fue O'Reilly a que se le ocurrió el término. Hay que decir que el término ha tenido un gran éxito, como es evidente, y prueba de ello es que, por ejemplo, un año y medio después de darlo a conocer, tenía ya un millón y medio de entradas en Google. Eso pone de manifiesto el interés que despertó. Ahora, yo quiero, todo lo que he recogido aquí es dirigido a las últimas reflexiones que voy a proponerles. Yo quiero resaltar aquí también que O'Reilly en 2011 vino a España, le hicieron una entrevista y ya dijo que el término web 2.0 estaba anticuado. Entonces, dijo que en su momento ese término había servido para definir una web más participativa, más dinámica, pero que hoy había quedado obsoleto. Eso es una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, las características de la web 2.0 las conocen todos ustedes. Entonces, yo también he reflexionado, he recogido aquí unas, para que luego también me sigan dirigidas a esas reflexiones. Nace de la observación y no de un replanteamiento de los servicios de Internet. Antes de formularse el concepto, ya existían esos servicios 2.0. Surge en el mundo empresarial y tiene una marcada impronta tecnológica y de marketing. Y yo he subrayado la palabra marketing, porque me interesa traerla luego a colación. Luego, no hay una característica clave para identificar un servicio web como 2.0. Existen muchos indicios, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de que el usuario se convierte en el centro y en un productor de información, etc. Y como digo, adelantándome ya la siguiente, los usuarios han pasado de ser consumidores de información a ser agentes participativos en la elaboración y gestión de contenidos. Estas son las características que yo quería resaltar. Es verdad que de la web 2.0 se habla muchísimo, pero en la mayoría de los casos, yo solo oigo alabanzas a la web 2.0. Es verdad que la web 2.0 es un gran descubrimiento y un gran avance. Pero tenemos que ser conscientes también de que esta web 2.0 tiene también sus inconvenientes y sus peligros. Yo he recogido aquí una serie de incertidumbres siguiendo a un autor, Marquina, que me parecen algunas de ellas muy acertadas. Por ejemplo, contenidos escritos por amantes. Es una cosa que yo quiero dejar claro, quiero resaltar. De esto todos tenemos experiencia. La misma Wikipedia, que es tan famosa, pues, claro, los contenidos a veces están escritos por especialistas, pero otras veces no. Ahí hay un gran problema, un gran problema de calidad de la información, que no debemos perder. Nosotros que trabajamos con la información, no debemos perder de vista. Después también hay riesgos jurídicos. Es evidente. Esa utilización y reutilización de la información muchas veces también genera problemas de derechos de autor, evidentemente. Se abusa de las acciones de compartir y recompartir. Muchas veces, permítanme que use la palabra sofrito, lo que nos llega a nosotros es un sofrito de muchas, incluso publicaciones, de muchas informaciones que han sido reelaboradas y vueltas a elaborar. Provocan adicción. Y esto es cierto, porque yo tengo algún caso de algún alumno que he constatado que era adicto a las redes sociales y estaba completamente siempre inmerso en ese mundo. Los informáticos, yo en esto sí que no voy a entrar, pero me hago eco de estas, como digo, según este autor, de estas incertidumbres y problemas, dice que se deja al lado el diseño. Las aplicaciones web son más lentas que las aplicaciones de escritorio. Hay problemas relacionados con la privacidad. Otro problema que presenta es la masificación de la publicidad en Internet. Y hay, evidentemente, todos conocemos casos, que es un arte que está. Yo me he permitido añadir a estos problemas la inflación de información difícil de controlar. En este momento nos bombardean desde todos los sitios con mucha información, pero no debemos olvidar, y yo, una de las bases de esta intervención se basa en esto, que no es lo mismo información que conocimiento. Podemos tener muchísima información y si no tenemos tiempo suficiente para reflexionar sobre esa información y hacerla nuestra, lo que tenemos es lo que se ha llamado una infoxicación. Es decir, que de alguna manera nos controlan con tanta cantidad de información. Ese es un problema que a mí me gustaría resaltar. Adelantándome ya a la siguiente, que es la falta de tiempo para reflexionar. Y luego, también, la fácil ilusión de tener mucha relación con muchísimas personas cuando realmente muchas veces estamos solos, más solos que nunca. Yo recuerdo una escena muy concreta de unos alumnos que acaban las clases, salen al recreo, juntos, compañeros, y se ponen a comunicarse entre sí con los teléfonos. Es decir, se sientan y en vez de hablar, esto es una escena real, que yo la he presenciado, en vez de hablar, entre ellos, se ponen con sus teléfonos a intercambiar información. Es decir, es una forma de alejarse entre sí, ¿no? Bueno, este sería un poquito lo que yo quería resaltar de la web 2.0. Por supuesto que sobre la web 2.0 un especialista podría hablar muchísimo, pero yo he elegido aquello que me va a servir, como he dicho al principio, para mis reflexiones. El segundo paso es hablar de la biblioteca 2.0, porque es preciso hablar de la biblioteca 2.0 en general para centrarnos luego en la biblioteca universitaria 2.0, que es un tipo concreto de biblioteca. La biblioteca 2.0, pues como ocurre con la web 2.0, sobre la biblioteca 2.0 hay una cantidad de información ingente. Bien, es verdad que yo he visto que hay etapas en la producción científica, la producción de información. Hubo una etapa en que esa información procedía, sobre todo de blogs, era información muy informal, dispersa, etc. Luego ya viene una etapa en la que se han publicado artículos científicos y muy buenos artículos científicos sobre la biblioteca 2.0. Yo citaré en la bibliografía autores tanto extranjeros como españoles. E incluso ahora ya este concepto ha cuajado en la docencia y tenemos ya casos de trabajos fin de máster, por ejemplo, que se han centrado en el concepto de biblioteca 2.0. Bueno, ya saben ustedes también que fue, que apareció por primera vez en 2005 en el blog de CASE y desde entonces no ha dejado de crecer todo lo que se ha escrito sobre la biblioteca. De la misma manera que he hecho cuando he hablado de la web 2.0, he recogido también una serie de definiciones diferentes entre sí para hacernos una idea de cuáles son las diferentes posturas y acercarnos más a la definición de biblioteca 2.0. En primer lugar, pues la primera, que es la más sencilla, biblioteca 2.0 es web 2.0 más biblioteca. Lo que es la biblioteca añadiendole la web 2.0. La segunda que he recogido es mucho más rica porque recoge una serie de notas características de la biblioteca 2.0 y dice, la primera de ellas permite y fomenta la participación del usuario cliente no solo del disfrute de la misma, sino en su gestión. Esa sería una primera característica que le atribuye Serrano a todos. Es divertida, trabaja para el usuario, habla de compartir y no solo de consultar o pedir el préstamo, de crear redes de usuarios, de comunicar y facilitar la comunicación entre usuarios y bibliotecarios y entre los propios usuarios. Socializa la recuperación y arquitectura de información en un sistema escalable permitiendo descentralizar la clasificación de contenidos. Otra es la que recoge Margaix, que es precisamente uno de sus artículos científicos a los que antes me refería, que la define como la aplicación de las tecnologías y la filosofía de la web 2.0. Ya hemos puesto en manifiesto al principio que cuando hablamos de web 2.0 o biblioteca 2.0 no estamos hablando solo de tecnologías, estamos hablando de una postura, de una filosofía, etc. A las colecciones y los servicios bibliotecarios, tanto en un entorno virtual como real. Y por último recogido otra, de Ross Martín, que se refiere a la biblioteca 2.0 como un modelo que plantea una transición en el esquema de las bibliotecas, especialmente en el modo en que las unidades de información hacen entrega de sus servicios pasando de modelo de museo de contenidos permitiendo que sea el usuario quien los genere. Los que proponen este concepto esperan que en última instancia el modelo de servicio biblioteca 2.0 reemplace al tradicional unidireccional que ha caracterizado a la biblioteconomía durante los últimos siglos. Bueno, este sería un ejemplo de definiciones que a mí me interesaba rechazar. Lógicamente, la biblioteca 2.0 viene definida en gran medida por las aplicaciones que utiliza. Yo no me voy a detener aquí, había puesto tres ejemplos, aquí se dio cumplida información sobre las posibles herramientas 2.0 que se pueden aplicar en bibliotecas y yo sí que quería resaltar, yo había recogido redes sociales, blogs y bitáforas y wikis como las más populares, digamos, ¿no? Yo sí que quería resaltar en este punto que no todas las herramientas son igualmente apropiadas para todo tipo de bibliotecas. Es decir, según la tipología bibliotecaria, que es también un elemento que a mí me interesa mucho resaltar, las herramientas 2.0 han de responder a las necesidades de cada biblioteca. Y aunque estas que yo he recogido aquí son aplicables a todas, por eso también las he recogido, cada tipo de biblioteca tiene aplicaciones más específicas para aplicar. En el caso de las que aquí nos ocupan, que son las bibliotecas universitarias, yo quiero resaltar las herramientas que tienen relación con el Open Apps. Es decir, toda aquella información científica, por ejemplo, que generan las universidades, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis doctorales, etc., son contenidos generados por el usuario, luego podríamos estar hablando de esa filosofía 2.0, luego habría que hablar mucho también de que las aplicaciones, según se apliquen a una biblioteca u otra, pues tienen características totalmente distintas. Y entonces, en el caso de las bibliotecas, ha habido ya estudios de cuáles son las herramientas más apropiadas, y como digo, es preciso resaltar el Open Apps. Ahí hay un camino enorme que se les abre a las bibliotecas universitarias, porque no olvidemos que en esa superproducción de información que tenemos, herramientas tradicionales, como puede ser, por ejemplo, el depósito legal, etc., ya no son suficientes para controlar, preservar, que es una de las funciones clave de las bibliotecas, tampoco lo olvidemos, no olvidemos eso, ya no son capaces, por ejemplo, las bibliotecas nacionales de conservar lo que producimos. Por lo tanto, yo creo que el esquema futuro es un esquema en que los distintos tipos de biblioteca, de una forma diferente en el grado, serán las responsables de la conservación de una determinada parte de la información. Y en el caso de las bibliotecas universitarias, que generan gran cantidad de información, la responsabilidad es enorme. Por lo tanto, todos estos repositorios de información científica, sobre todo, abren un enorme camino de actividad, como productor, como conservador, etc., a las bibliotecas universitarias. Entonces, yo quería resaltar esa herramienta sobre todo. Pues pasamos ya a la biblioteca universitaria 2.0 propiamente dicha. Lo que yo quiero resaltar aquí, sobre todo, es lo que ya he dicho anteriormente, y es que podemos hablar de biblioteca 2.0 en general, pero, en definitiva, deberemos tener en cuenta el tipo de biblioteca de la que estamos tratando. Es decir, que hay una serie de generalidades aplicadas a todo tipo de bibliotecas, pero esas herramientas concretas habrá que aplicarlas siempre en la biblioteca universitaria, que es el caso, teniendo en cuenta el tipo de biblioteca ante el que nos encontramos. Es decir, la biblioteca universitaria 2.0 es la suma de la biblioteca 2.0 más las características de la tipología, las características inherentes a ese tipo de biblioteca que es la biblioteca universitaria. Y eso es lo que va, de alguna manera, a ese contexto es el que va a producir cambios en el uso de esas aplicaciones, adaptaciones, nuevos servicios, etc. porque si no, estaremos fracasando. Es decir, si nosotros aplicamos las, valga la redundancia de las aplicaciones, 2.0, de igual manera en una biblioteca universitaria que en una biblioteca pública, vamos al fracaso total. Es decir, que cada biblioteca, y esto yo lo tengo muy en cuenta, si hay algo inherente al concepto de biblioteca, es el tipo de biblioteca de la que se contratan. Eso es la base de toda actuación. Podemos actuar igual en una biblioteca pública que en una biblioteca universitaria. Entonces, yo he querido resaltar aquí una definición que ya había en muchos años, yo creo que incluso ha venido a pasar, el tiempo pasa muy rápido, aunque puede tener la definición cinco o seis años, pero bueno, yo creo que puede todavía servirnos para centrar el tema. La definí como un centro de recursos de la información que va a dar su gestión en la filosofía de la globalización, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la cooperación y en la calidad. Tiene como principal misión proporcionar a la comunidad universitaria todos aquellos servicios, documentos y recursos informativos propios o ajenos, lo cual se olvida muchas veces, necesarios para que aquella desarrolle con eficacia sus funciones docentes de investigación y aprendizaje. Eso es para mí en esencia la biblioteca universitaria y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora del que hacer bibliotecario en una biblioteca universitaria. Llamémosle 2.0, 1.0 o lo que sea, pero la biblioteca universitaria tiene esas funciones y eso es lo que he querido resaltar aquí. Esos tres puntos. Que las bibliotecas universitarias son un servicio que colabora para que la universidad a la que sirve desarrollen con éxito sus dos funciones más importantes que son la docencia aprendizaje por una parte y la investigación. Eso en primer lugar. En segundo, que los dos grupos más importantes de usuarios y tienen ustedes comunidades de usuarios como gusta más llamar ahora, son los estudiantes y los profesores investigadores. Habrá profesores que serán profesores como investigadores y ahora investigadores. Los estudiantes en algún momento se convertirán también en investigadores. Y por último, queremos poner de relieve que las bibliotecas universitarias prestan sus servicios o deben prestar sus servicios teniendo en cuenta la calidad. No hay que olvidar que las bibliotecas universitarias lo que manejan es información científica y la información científica no se puede ni tratar ni seleccionar ni generar de la misma forma que se genera una información digamos divulgativa del tipo de información. Luego, para mí, esos tres elementos tienen que constituir digamos el neodio de toda la actividad bibliotecaria en una biblioteca universitaria. Dicho todo esto llegamos ahora al fin que yo quería de esta conferencia que es presentarles a ustedes unos puntos para reflexionar y como he dicho al principio yo les presento a ustedes el punto para reflexionar y si quieren todos juntos reflexionamos ahora o posteriormente. El primer lugar quiere decir sobre la denominación biblioteca 2.12 Ya hemos visto que ha sido un término que ha hecho fortuna la palabra al principio como al año y medio había esos nueve millones y medio de entradas pero bueno por supuesto que es un término que ya no podemos dejar de utilizar es decir que aunque no estemos de acuerdo es un término que para referirnos a algo concreto como la biblioteca con unas determinadas características tenemos que utilizar el término 2.0 ahora bien ¿por qué he resaltado yo que el creador del término en 2011 dice que ya ya que está anticuado? porque yo creo que nos hemos metido en una dinámica estresante de términos 1.0 2.0 3.0 etcétera que son pues eso estresantes yo soy más partidaria de ver por otra parte antes de pasar a definición y postura por otra parte en general como han visto ustedes en las definiciones que yo he seleccionado muchas veces no todas pero muchas veces se presenta la biblioteca 2.0 la llamada biblioteca 2.0 como un modelo de biblioteca que rompe completamente con la anterior yo no soy partidaria en absoluto de esa postura entiendo que la biblioteca que es una institución con miles de años ha tenido una evolución paulatina ha evolucionado más rápidamente o menos rápidamente en unos momentos que en otros pero la biblioteca que tenemos ahora es producto de una larga evolución y no se puede considerar la biblioteca la llamada biblioteca 2.0 como un nuevo modelo de biblioteca que rompe con todo la historia sino que es un estadio más de lo que yo definiría como biblioteca propia de la sociedad de la información y del conocimiento es decir la biblioteca si es que funciona bien tiene que identificarse con el modelo social por lo tanto estamos en un estadio de evolución social esa llamada sociedad de la información y del conocimiento en que la biblioteca se va adaptando a los consiguientes cambios que son necesarios para hacer frente a las demandas sociales sin más y entonces en un momento determinado en esa evolución si queremos remontarnos al principio aparecieron los sistemas integrados de gestión de bibliotecas el formato mar los patálogos colectivos etcétera y son pasos más que van perfilando un modelo de biblioteca que como digo responde a las demandas de la sociedad por lo tanto yo sería más partidaria de hablar de tener una visión mucho más larga de una biblioteca que está evolucionando y que bueno hoy se aplican más tecnologías mañana se aplicarán otras etcétera pero compartimentar atomizar la biblioteca el modelo de biblioteca cada vez que aparece una innovación una innovación importante como son estas tecnologías a las que me estoy refiriendo que tienen desde luego consecuencias muy importantes en los servicios y en las colecciones bibliotecarias eso hay que constatarlo pero a esa atomización yo con esa atomización no estoy de acuerdo ¿de acuerdo? eso es lo que eso es lo que yo quería reflexionar sobre esto luego también el lenguaje y estilo predominante en algunas publicaciones sobre la biblioteca de 2013 he marcado al principio la palabra es un rayado la palabra marketing la verdad es que muchas de las publicaciones están cojadas de tópicos de términos incluso propagandísticos que le dan cierta cierto aspecto de poco reflexivo ¿no? de poco científico el lenguaje por lo tanto yo pienso que es necesaria una reflexión sobre los cambios que está experimentando la biblioteca una reflexión reforzada y serena y emitir juicios a través de un lenguaje más científico menos de moda porque a veces nos da la impresión de que estamos arrastrados por una moda ¿no? luego el papel del usuario en este contexto que he definido efectivamente se presenta el usuario como se presenta como que el usuario ha pasado a ser el centro del quehacer bibliotecario solo en este momento hace muchísimos años que la biblioteca se dio cuenta que el usuario era el centro de su quehacer y que lo que se hacía en la biblioteca tenía que estar en función de las necesidades del usuario y aquí se habló ayer de estudios de usuarios etcétera esa aplicación de estudios de usuarios en las bibliotecas es una manifestación de que el usuario hace mucho de tiempo que se importa si estoy de acuerdo con que la actuación del usuario ha sido diferente porque mientras que en el pasado por ejemplo de alguna manera la comunicación era unidireccional pues no sabría mucho también que hablar porque no siempre es unidireccional cuando hay un servicio de referencia entonces es bidireccional pero se ha generalizado sobre todo en lo que es producción de la información y gestión producción e intercambio de información lo que hay ahora es una conversación por decirlo de alguna manera entre el usuario y el ámbito en eso sí que yo estoy de acuerdo que ha habido un cambio pero presentarlo como un corte total con la época anterior tampoco estoy de acuerdo otra reflexión que yo traigo aquí es que claro nosotros leemos publicaciones donde parece que las bibliotecas se mueven en la abundancia y que lógicamente cualquiera de estas aplicaciones puede aplicarse en cualquier biblioteca etcétera en primer lugar estas aplicaciones aunque sean en sí mismas gratuitas no lo son en cuanto a desarrollo etcétera hay necesidad de personal para llevar a cabo estos cambios en las bibliotecas y es necesaria la formación de personal luego la institución que quiera caminar hacia una biblioteca más moderna en cuanto a aplicaciones etcétera tiene que plantearse un programa conjunto de formación de personal de personal lo cual es 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 duro y importante ¿no? luego lo que sí tenemos que tener claro es que la biblioteca se tiene que plantear con esta nueva situación la biblioteca se tiene que plantear una evolución en cuanto a los servicios y desde varios puntos de vista en primer lugar hay servicios que tienden a desaparecer es decir que por ejemplo no solo servicios sino partes de colecciones hay partes de colecciones en las bibliotecas que ya se han dejado de comprar porque ya no tiene sentido las colecciones de referencia por ejemplo sobre todo en las bibliotecas públicas ya no se compran porque ni se consultan las de papel ni nada no podemos concebir los servicios como los concebíamos antes sino que esos servicios tienen que evolucionar y a lo mejor junto a un servicio de referencia tiene que haber un chat por ejemplo entonces eso también tiene que tenerlo en cuenta la biblioteca que no solo es poner en marcha aplicaciones nuevas sino que hay que remodelar todos los servicios bueno esto viene un poco de la mano de lo anterior hay una necesidad de seleccionar y planificar la implementación de aplicaciones 2.0 es decir en una biblioteca universitaria no se puede alegremente decir vamos a abrir un blog entonces yo creo que eso tiene que ser fruto de un estudio serio y desde luego de una planificación ludicosa yo creo que en las bibliotecas universitarias hay suficiente experiencia en el modelo de planificación y yo propondría un modelo de planificación que se dividiera en tres apartados desde luego siempre llevado a cabo mediante la creación de un grupo de bibliotecarios y expertos informáticos etc y teniendo en cuenta el papel del usuario en la biblioteca universitaria también es necesario que haya representación de usuarios en ese grupo de estudio de las nuevas aplicaciones si tiene usted la aplicación de la biblioteca de la puesta en marcha de la biblioteca 2.0 para entendernos yo creo que hay tres puede haber tres estadios en la planificación en el proceso de planificación de esa puesta en marcha de la biblioteca 2.0 yo crearía en primer lugar un grupo que se ocupara en un primer momento de la recopilación de información tanto teórica como práctica de la biblioteca 2.0 ese sería el primer paso un segundo paso en el que se entrara en contacto con bibliotecas que ya hubieran aplicado determinadas experiencias estaríamos moviéndonos en la cooperación pues necesaria siempre en una biblioteca y ya la puesta en marcha y yo recomendaría un proyecto piloto porque el poner en marcha algo que luego fracase da muy mala imagen a la biblioteca y además produce una gran frustración en el personal por lo tanto yo recomendaría que este desarrollo se pusiera en marcha primero con un proyecto piloto entonces ese lo que yo quería insistir en que hubiera un proceso de planificación en la biblioteca universitaria la calidad es muy importante y de hecho todos tenemos experiencia y todos conocemos que existen muchas instituciones que se dedican a evaluar bibliotecas universitarias en los diversos países la calidad es algo que es muy importante lo he resaltado antes cuando me refería que en la biblioteca universitaria lo que se maneja es información científica por lo tanto la evaluación de resultados tiene que estar presente también en todos los procesos y luego hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que paralelamente al desarrollo de una serie de servicios innovaciones herramientas etcétera paralelamente tiene que haber un programa de formación de usuarios porque no hay que olvidar también eso es el posto lo que yo con el antes de manifiesto que los usuarios de la biblioteca universitaria son bastante heterogéneos no solo por la labor que desempeñan estudiantes profesores investigadores sino también por la formación en el uso de las nuevas tecnologías no hace mucho desarrollamos una tesis doctoral donde se hizo un estudio en una universidad española de uso de las tecnologías por parte tanto de alumnos como de profesores y en el caso de los profesores el problema es que hay muchos que no son nativos que no somos nativos digitales y entonces hay que adaptar esa hay que formar a ese personal para que utilice la biblioteca porque estamos en las universidades estamos asistiendo por ejemplo a desembolsos enormes de dinero para crear plataformas digitales y hay profesores que no saben en esas plataformas digitales ni colgar archivos ni gestionar esas plataformas digitales entonces yo me pregunto en una biblioteca universitaria que sea muy moderna que esté muy al día de todas aplicaciones 2.0 si el usuario no lo utiliza o una parte importante de los usuarios no lo utilizan hacia donde va entonces el programa de formación de usuarios lógicamente individualizado para las necesidades de los diferentes usuarios es básico para el desarrollo de una biblioteca 2.0 y hay otra cosa que no quería dejar tampoco de referirme a ella que son los derechos que uso todos conocemos casos se ha confundido en el ámbito digital se ha confundido la gratuita la digitalización soportiva digital se ha confundido con la ausencia de derechos de autor aun en el caso de que el acceso sea libre etcétera hay unos derechos morales que hay que respetar no hay solo derechos económicos en los derechos de autor hay derechos morales y hay que constatar también que hay una gran ignorancia por parte de los usuarios se han tenido de la información acerca del respeto de los derechos de autor pero a veces se piratea porque se piratea pero a veces no hay consciencia que se está cometiendo un delito entonces es prioritario que haya una formación no solo de los usuarios sino también del personal bibliotecario que a veces desconoce cómo puede utilizar una publicación etcétera de hecho yo solo les diré que muy recientemente en España dos universidades han sido multadas por no respetar los derechos de autor porque colgaban en sus plataformas digitales incluso en webs abiertas publicaciones que estaban sometidos a delito entonces yo creo que también un aspecto importante un aspecto importante un aspecto de tiempo ha sido muy bien ha sido muy bien el poder de doctor Salva pues nada más yo solo quería traerles a ustedes estas reflexiones aquí podríamos reflexionar sobre más cosas pero me parecía que estas podrían despertar cierto interés muchas gracias muchas gracias doctora Luisa Baera bueno tenemos tiempo yo creo que para dos preguntas dos reflexiones que le podamos aquí preguntar o dialogar con la doctora sobre todos estos nueve puntos que nos presentó es sobre los derechos de autor por ejemplo la necesidad de formación de usuarios porque en realidad aunque creamos que saben usar las herramientas pues 2.0 que vayan a poner las bibliotecas a lo mejor estamos equivocados y realmente muchos no la saben usar todavía bueno alguna inquietud por favor que tuvieran tenemos tiempo para dos a ver sí gracias buenos días y felicitaciones mi pregunta va en el sentido de si podría mencionar cuáles son los organismos que califican o certifican o dan fe de que las universidades están cumpliendo con estos requisitos que usted planteó y estos nueve puntos porque habla de unos organismos que están evaluando en la biblioteca ¿no? ¿cuáles serían los nombres de estos organismos? gracias yo conozco el caso español en el caso español tenemos una agencia nacional de evaluación de la calidad de evaluación y certificación de la calidad que se conoce con las siglas ANECA que está en Madrid y luego tenemos también como si dijéramos unas delegaciones en las diferentes comunidades autónomas en esa agencia nacional lo que se ha unificado es la evaluación y la calidad ¿no? el estudio de la calidad la certificación de la calidad de todos los estamentos y servicios prácticamente que tienen relación con la universidad de manera que esa misma agencia y a mí me parece esto muy acertado no sólo evalúa por ejemplo a los profesores la carrera docente investigadora de los profesores por ejemplo en España tenemos no sé cómo es aquí la estructura de la carrera docente pero en España tenemos ciertos niveles ¿no? que van de el profesor no titular hasta el catedrático y entonces para acceder a los concursos los profesores deben ser evaluados previamente por esa agencia igualmente son evaluados por la misma agencia los planes de estudios para ver si cumplen unos requisitos de calidad y por último lo son también las bibliotecas universitarias porque esto responde a la idea de que la biblioteca universitaria es una pieza clave en el desarrollo de las funciones docentes y de investigación por lo tanto en España tenemos ese modelo una agencia única que evalúa distintos aspectos de las universidades incluidas las bibliotecas universitarias no sé si ha respondido a su pregunta por favor buenos días felicidades por su ponencia muy interesante mi pregunta es si nos podría platicar un poquito más sobre los programas de formación de usuarios que hacen en su universidad bueno sí efectivamente en mi universidad están llevando a cabo esto se puso en marcha hace unos pocos años y se creó una comisión de hecho se desarrolló mediante un proyecto una comisión de bibliotecarios donde estábamos también presentes una serie de profesores los programas de formación de usuarios que se están llevando a cabo ahora van dirigidos se ha empezado sobre todo por los alumnos y entonces se han estudiado diversos niveles y se han llegado a tres niveles entonces se imparten unos cursos virtuales a través de a través de la página web de la universidad a todos los los estudiantes que que cursan los diferentes los diferentes grados esto lo controla la biblioteca pero también es un modelo es un modelo que yo creo que es bastante acertado porque aunque esos cursos son controlados por la biblioteca también intervienen los profesores es decir el curso se liga a una asignatura de un profesor esto se hace voluntariamente y entonces el profesor es quien de alguna manera evalúa también a los alumnos es decir la biblioteca esto se ha dividido como digo por niveles y claro a los alumnos de primero pues se les enseña una serie de bases de datos una serie de elementales como manejo de patálogos de bibliotecas etcétera etcétera a los de segundo nivel se les da ya otra formación incluso se llega a doctorados a los que ya se les da pues información sobre o formación sobre manejo de información científica redacción de estructura de artículos científicos etcétera y entonces como le digo en los cursos del grado lo que se ha hecho es que hay una colaboración entre la biblioteca y uno de los profesores que dan clase en ese grado por ejemplo si es primero primero de ingeniería primero de matemáticas primero de periodismo y de alguna manera ese profesor evalúa resultados en su asignatura entonces es un modelo donde participan los profesores y los bibliotecarios y la biblioteca de la universidad de todas formas puede tener usted acceso a través de unizar.es la página unizar.es para que vean ustedes más detalles pero la esencia es esa se programaron los cursos de acuerdo con profesores y o sea de acuerdo bibliotecarios por una parte y profesores para ver qué es lo que se necesitaba y se hicieron incluso algunas publicaciones para clasificar pues bases de datos etcétera que se pudieran bases de datos y muchas más cosas que se pudieran enseñar en los diferentes niveles Doctora nada más preguntarle en cuanto a infraestructura de la universidad 2.0 me interesaría mucho saber de acuerdo a la experiencia que han tenido ustedes qué tanto cambia en cuanto a al personal en primer lugar y en el segundo lugar en cuanto a la infraestructura que tiene la propia biblioteca de acuerdo a este cambio que se bueno a esta evolución que está teniendo la propia biblioteca digamos hablando de la misma en la universidad de Zaragoza por decirlo tenemos una biblioteca que no es 2.0 pero que evoluciona 2.0 esos cambios ¿cómo se verán? bueno en el caso de la universidad de Zaragoza tengo que decir que no es de las más avanzadas en la aplicación o de la implantación de estas aplicaciones bueno alguna que estoy bueno sí bueno el desarrollo es muy diverso ¿no? entonces hasta este momento lo que más se ha implantado lo que más se ha desarrollado así hablando genéricamente en estas universidades son los blogs algunas también han implantado wikis para diferentes carreras por ejemplo quiero recordar que la universidad de Sevilla ha implantado una serie de wikis donde se va ablocando información relacionada con los planes de estudios con las diversas materias etcétera y lo que más se ha desarrollado de todo y eso sí que está muy desarrollado son los repositorios de ETIMIS ahí sí que yo creo que las universidades españolas y las bibliotecas están muy desarrolladas la nuestra ha sido de las últimas en incorporarse y tiene un repositorio que se denomina Zaguan si ustedes quieren entrar y bueno se está alimentando con tesis doctorales tesis de maestría tesis de grado etcétera y luego claro los cambios pueden ser muchísimos como decía antes porque paulatinamente debemos ir viendo y valorando estas herramientas y qué aplicaciones pueden tener entonces como yo digo hay que contextualizarlo en cada uno de los servicios entonces yo creo se ha formado un grupo en la Universidad de Zaragoza se ha formado un grupo de estudio para esto donde están en este caso solo bibliotecarios pero están tratando de ver cómo se pueden transformar los servicios de acuerdo con estas aplicaciones que podemos tener mejoraríamos un servicio de referencia si incorporamos un chat por ejemplo qué hacemos con el blog creamos un blog en la biblioteca qué aplicación va a tener ese blog etcétera es decir es ir incorporando las herramientas yo creo que poco a poco como he dicho antes de forma planificada ver cómo esas herramientas pueden mejorar las prestaciones que damos en este momento a los usuarios y ese es el proceso en cuanto a la estructura física en este momento claro la estructura esto no tiene mucha traducción directa en la estructura física hay un centro de cómputo etcétera pero los locales siguen por el momento inamovibles en las bibliotecas universitarias es decir que lo que sí se está notando en las bibliotecas universitarias es que hay menos visitas físicas a la biblioteca y eso genera también una confusión porque se dice ha muerto la biblioteca por ejemplo es una pregunta que se hace continuamente ha muerto la biblioteca yo personalmente pienso que la biblioteca no va a morir porque se han existido tantos años porque va a morir ahora sin tener en cuenta que la biblioteca se ha transformado y dicen es que ahora las salas de las bibliotecas están vacías sí pero ha venido usted las consultas a las bases de datos a través de los domicilios de los profesores por ejemplo que tienen una clave de entrada y que yo desde mi casa lo que hago es consultar las bases de datos que previamente ha adquirido la biblioteca y una licencia para eso es biblioteca eso es actividad bibliotecaria eso es servicio bibliotecaño solo que tenemos que cambiar la mentalidad de que la biblioteca es un espacio físico que a lo mejor dentro de un tiempo vamos a tener que reducirlo ya no será suficiente ya no será necesario tener unas salas enormes de lectura sino que a lo mejor esas salas de lectura podemos hacerlas más pequeñitas y hacer muchos más currículos para que trabajen en conjunto los estudiantes etcétera pero sí que es muy importante tener claro el modelo de biblioteca con el que tenemos que enfrentarnos ahora que no es una biblioteca exclusivamente física es que las colecciones ya no son físicas es que los libros se consultan menos pero a mí tiene usted lo que se consulta en cuanto a revistas digitales por ejemplo es que eso es colección bibliotecaria entonces eso es lo que eso es a lo que nos tenemos que acomodar a ese cambio que está experimentando la biblioteca pues muchas gracias vamos a dar por terminada esta conferencia bien muchas gracias